¿Qué fue de Margot Kahl? Esta es su nueva desconocida vida lejos de la pantalla televisión chilena. Margot Kahl fue una de las animadoras emblemáticas del matinal Buenos Días a Todos de TV Chica N, junto a Jorge Evia. Uno de los rostros más creíbles y con miles de seguidores durante gran parte de los 90. Tras 7 años como rostro del canal estatal, su carisma y simpatía despertó el interés de otras estaciones televisivas y fue así como en el 2002 decidió aceptar un contrato millonario de Canal 13. Pese a que le prometieron varios programas estelares, solo se concretó uno, entre los años 2002 y 2003 se animó por fines lunes. Junto a Coco Le Grandi y luego con Antonio Vodanovic. Sin embargo, las cosas no anduvieron como pensó en un comienzo y comenzó la debacle de la comunicadora. Hoy, alejada de la televisión, la ex animadora trabaja desde principios del 2015 como gerente general de Red de Alimentos. El primer banco de alimentos de Chile, según informó el programa Primer Plano de SHB Chica. Cabe recordar que Kahl tiene el título de ingeniero comercial, lo cual le abre el camino para dedicarse al mundo empresarial. Antes, ya estuvo trabajando como asesora en McDonald's Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!